Este video ha despertado ternura entre los cibernautas, Catalina de tan solo 4 añitos, es la mini-policía que ha cautivado a toda la institución policial. En redes sociales se viralizó la emotiva y ternura participación de Catalina, quien se pone en la piel de un uniformado a fin de dejar en alto la institución policial en la que pertenece su padre. En las imágenes que se viralizaron en redes sociales, todos los funcionarios de dicha sede policial se mostraron muy emocionados al ver a la pequeña Catalina colocarse el uniforme reglamentario como un verdadero policía. Y todo ello gracias a su padre, quien le viene inculcando valores y amor a la patria. Sin duda alguna, estas muestras de amor son sinceras recompensas para un padre, como el suboficial Sosa, quien ya tiene su regalo adelantado por el Día del Padre. ¡SALÓL BRATES! ¡SALÓL! ¡LISTO!